Un momentito Un momentito que no me he puesto El cronómetro Ahí está, brother No Se me va solo esto Vale Lo tenemos Qué rico Muy sensual Auto cargado Capcom Presents Vamos a cargar la partidita Loot Game Bueno, nos habíamos quedado por La misión 8 Power up Vamos a ir a power up Siempre A ver si se puede mejorar algo Me da para mejorar La rebelión O las pistolas O comprar gemas Me da para todo ahora mismo Me da para todo Pero no me da para todo Al mismo tiempo No sé si me entendéis Sí, yo creo que sí Yo creo que me estáis entendiendo Perfectamente Yo creo que Me voy a mejorar las pistolas Las Ebony and Ivory Ahí está, brother Sí, porque de vida De vida ya tengo un montón Y si, si acaso voy a comprar gemas Va a ser la de La purple La purple orb Voy a comprar Para así aumentar El medidor demoníaco Que eso sí Es importante Así que bueno Sí, misión 8 Los valientes crecen Si el rey se retira Así que vamos allá Ah, por cierto Que no saludado Muy buenas chicas y chicos Venga, ya está Vamos a Misión Star Que se me ha Se me ha despistado Y el saludo Uroboros de nuevo Increíble Oh my god Oh my god Se me ha despistado 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 Vale, esto es cuestión de ir así, de ir disparándole Él se pone en el medio de la plataforma esta Y nosotros es cuestión de ir disparándole así Por eso he mejorado las pistolas Porque yo creo que va a ser lo que mejor me va a convenir Bueno, ahí me ha reventado un poquito A ver si me deja salir Bueno, tío, esto es en serio Venga ahí Bueno, tío, impresionante Ay, Dios mío Estás seguro de lo que has hecho? Toma ahí Y ni siquiera se me había gastado toda la barra de monía que todavía me quedaba Venga A tomar por culo Dos mil gemas de bonificación Y dos mil también por matar al jefe Uy, casi diez mil conseguimos Madre mía, impresionante Vamos a guardar Guardado completado Next misión Misión nueve El cazador verá el valor de la velocidad Bueno, chicos Me vas a tener que perdonar Pero es que este capítulo era muy corto Así que Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? Es que era Es que era una Una misión por capítulo Digamos, ¿no? Así que Así que lamentablemente Lo voy a tener que dejar por aquí Yo sé que este video ha sido muy cortito, ¿no? Pero Pero bueno Eso ha sido Eso ha sido la pelea Y eso que no le metió con la espada Porque le metía con la espada Y hubiera terminado antes el combate Porque Quita más daño evidentemente la espada Que las pistolas, ¿no? Así que bueno Nada más, chicos Sí, o sea Es que Ese Era así La misión ocho era así O sea Era matar al El toro ese No sé qué es lo que era Y Y ya está Y ya terminaba la misión, ¿no? Así que bueno Bueno, dale a like Si Si os gusta De no hay que ir Y Y bueno Suscribiros para Que os lleguen notificaciones Ahí de cuando suba nuevos videos Y nada más, chicos Nos vemos en el próximo Próximo video Adiós